3, 2, 1 Desde temprano el pochicho soltando los pases prohibidos Ya todo estaba instalado para pasar un día espectacular como de costumbre todos los primeros y eso va llegando la gente desde temprano Esto es más rápido que Fly ya se cambio ya está chiquiluqui Como les dije aquí la baila es desde temprano Yo me llamo Todo el mundo soltando los pases prohibidos La gente ya está entrando en ambiente la pasa el sabroso que vaina bacana Hey loco que pasa vale ya estamos poniendo la bondad aquí que hagas un marito que loco que pasa vale Andrés Felipe donde de bondad estás metido plaste mierda Aquí todo el mundo estaba gozando y la gente para adentro esto es taqueo seguro En un abrir y cerrar de ojos ya esto se estaba llenando Esta energía no se la paga nadie sabroso que si se pasa aquí Llegaron los hombres de negro a gozar del evento Y el hombre haciendo el pase del vaivén Y este pantaloncito estaba bueno para jugar Edrés Se fue a un peña a los anillos para ir a tomar el primero Es hora de descansar soldado Ya diste todo de ti No todas las batallas se pueden ganar Ya es hora de la retirada ¿Será que el trago estaba fuerte o qué? ¿Será que el trago estaba fuerte o qué? Estos si eran los propios pases prohibidos ¡Qué sabor! ¡Qué sabrosura! Yo creo que la cuestión era de hambre En la palmera se goza elegante Todos los primeros de enero Y la gente para adentro Esto cada vez se taqueaba más y más Que ambiente elegante, sabroso Todo el mundo vino preparado con sus botellas Atrapada Ay ayuda A fuego con los pases prohibidos Se vino directamente desde Hong Kong a las palmeras Jackie Chan Diablo que difícil para fugirte Aquí todo el mundo se la goza Para los viejos y los pelados Que vaciles Cuando la mujer no te deja ir para la rumba Pero sale a la terraza Atrapada Hasta los bales que están fuera de Colombia Quisieran venir a gozarse un primero de enero Ni Judas fue tan traicionero como este muchachito Que aplicada Y la gente para adentro Como que está despechado Lo traicionó la chapucera Que ambiente bacano Elegante Se pasa sabroso Como cuando le digo a mi novia que no voy a salir Y me la encuentro en el mismo baile de frente WTF Wow 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 Entonces yo les voy a decir algo El que está aquí con el callo, con la mujer, con la moza Y esté comprometido No me venga a llamar ni a decirme nada Y ustedes aquí cuáles serían Yo creo que la de blanco Y ustedes aquí cuáles serían Yo creo que la de blanco Un segundo Un segundo Y este se trajo la cava de las paletas para meterlas frías. Y la gente sigue entrando, para adentro con el bárbaro. Vaya Pancholón, que esa rosura. La mujer que lo voy a recoger y es el que sigue bailando. Rende. Rende, yo no quiero, yo no lo voy a obligar. Le dijo a la novia que se iba a quedar en su casa y la novia lo está viendo de frente. Chabro, que difícil para fugirte. Andrés Felipe, ¿dónde de mongás estás metido? ¡Pras de mierda! Estoy como una pila de verga aquí esperando. Yo estoy pa' ti. ¿Qué es la creña que me esté? ¿Dónde vas? Y la gente va adentro, todavía sigue llegando más gente y más gente y más gente. Chabro, que difícil para fugirte. ¿De qué se estaban escondiendo hombre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!